Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio de Colombianos por el Mundo. Hoy estamos con Julián Palma Luque. Él vive en Canadá y viene a contarnos un poco acerca de su proceso de migración. Es artista visual y bueno, dejemos que él nos cuente el resto. Julián, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola Hernán, ¿cómo vas? Bien, feliz de estar aquí hablando contigo un rato. Bueno, pues desde ya muchas gracias por haber aceptado la invitación, Julián, por contribuir a este espacio de Colombianos por el Mundo. Cuéntenos primero quién es Julián Luque, además de ser artista visual. Bueno, uy, qué buena pregunta. ¿Quién soy yo? Pues nada, yo soy Julián Palma Luque. Soy artista visual, bueno, hago arte. Tengo 38 años por ahora. Vivo en Montreal y bueno, ¿qué más te cuento? Soy papá y ya, eso te puedo contar. Bueno, hijo. ¿Nacido en Bogotá, Julián? Sí, yo nací en Bogotá y crecí en Bogotá. ¿Y eres egresado en Colombia o en Canadá? ¿En dónde te formaste? Bueno, yo estudié en Bogotá, yo hice mi carrera en artes visuales en Bogotá y me gradué en el 2016, 2015, al principio del 2016 me gradué, del 2006, perdón, perdón, 2006 me gradué. Sí, hice una carrera de artes visuales en Bogotá. Bueno, perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué Canadá? ¿Cómo inició todo este proyecto de migrar al exterior? Y bueno, entendemos que ya llevas también muchos años allí, entonces, ¿cuánto tiempo llevas en Canadá? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Montreal? Justamente la ciudad donde el francés predomina. Sí, pues digamos, en mi experiencia todo lo generó el hecho de, digamos, de ser artista y ser papá en Colombia, en Bogotá, ¿no? Como que yo, la verdad, no tengo plan B, o nunca he tenido un plan B respecto a lo que quiero hacer, entonces, siempre tenía ganas de, siempre he estado como pintando y dibujando, haciendo cosas, y en el momento en que fui papá, con la mamá de mi hijo, empezamos a ver que para seguir haciendo carrera teníamos como que buscar nuevos horizontes, nuevas maneras de, pues, de seguir haciendo arte y cuidar a nuestro hijo, ¿no? Entonces, digamos, en Colombia yo no era muy viable ese camino, ¿no? Me hubiera tocado de pronto hacer otro tipo de cosas. Entonces, nos vinimos, empezamos a hacer un proceso de migración para Quebec, y Quebec fue como el único lugar en donde realmente recibían artistas, ¿no? Como que nos abrieron la puerta, porque las otras provincias es como más hacia lo técnico, hacia los ingenieros, hacia un poco más como así la productividad, y Quebec nos dio el chance como artistas porque, pues, para venir acá e instalarnos aquí en Quebec. Y con el francés igual, también, cuando llegamos acá, el gobierno de Quebec como está como súper organizado para recibir inmigrantes, 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 y tuvimos como un proceso de aprender francés, y, bueno, instalarnos aquí tranquilamente. ¿Hace cuánto tiempo, Julián? Hace 10 años, hace 10 años. En marzo del 2011 llegué yo aquí a Montreal. Llevo 10 años acá. ¿Y cómo ha sido el proceso para ejercer su carrera en Canadá? Ha sido un proceso bien interesante, ¿no? De altas y bajas todo el tiempo, pero, digamos, después de 10 años estoy como muy agradecido de poder dedicarme a hacer arte todo el tiempo. Yo trabajo con diferentes organismos aquí en Montreal. Estoy como concentrado en el arte público. Pinto murales. Doy talleres de serigrafía. Hago ciertos programas escolares de arte. Entonces, y aparte de eso, pues, tengo mi lugar de trabajo, mi estudio, en donde estoy produciendo ilustraciones, dibujando y, bueno, explorando cosas. Y, bueno, ¿cómo fue el proceso? Perdón. Fue un poco largo, ¿no? Yo creo que como todos los inmigrantes igual tenemos que llegar aquí, llegar ahí, es estirarse al agua con todo puesto, ¿no? Y, bueno, empezar a crear una red de personas, empezar a contactarse, aprender el idioma, hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Obviamente, yo no llegué a hacer arte directamente, sino empecé a trabajar en restaurantes, en piezas. O sea, cosas que me permitieran algo de tener ingresos para vivir acá mientras iba como desarrollando carrera artística también. Julián, ¿qué es lo que más extraña de Colombia? Uf, mi familia. Mi familia es algo que extraño muchísimo. Mis padres, sí. Y, bueno, ya cosas secundarias como la naturaleza increíble de Colombia, el sol, la playa, la gente, las frutas, la música, el ruido, un poco el desorden, entre comillas, y como lo bonito del desorden de Colombia, esa vibración constante de Colombia la extraño muchísimo, muchísimo. Sabemos que vivir en el exterior es muy diferente, pero si a usted le preguntaran cuál es esa diferencia que para usted es más importante y que le ha permitido tomar la decisión de estar durante 10 años en Canadá sin volver a tomar su país natal como residencia permanente, ¿cuál sería? Posibilidades, tal vez, tal vez una, 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 es como, digamos, de una u otra manera que la sociedad canadiense en mi experiencia me ha permitido tener muchas más posibilidades que lo que me permitía un poco como el sistema en Colombia. Hacer arte en Colombia, yo tengo un respeto enorme por todos los artistas, músicos, la gente que hace artes escénicas, la gente que, la que, la gente que se dedica a la creatividad en Colombia porque, porque no es un camino, es un camino que uno se inventa todo el tiempo, ¿verdad? No, tú no estás haciendo carrera para, para, para carrera en una empresa, ni, 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 ni estás como esperándote a pensionar, ni nada de esas cosas, sino estás como por la voluntad creativa haciendo cosas. Entonces, la diferencia fue que aquí en Canadá como, de una manera u otra, siento que la, 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 la labor del artista, la profesión de artista, es la vista de otra manera y por eso creo que sigo acá todavía. ¿Dónde ver sus, sus piezas o, o sus producciones? Bueno, yo, yo tengo una página web, es como juliampalma.com y tengo, bueno, las redes en Instagram, estoy como juliampalmalu, juliampalma l u pegado en Instagram, ahí, ahí es como una, una parte, no todo, por una parte de lo que, de lo que yo hago, ahí lo pueden, lo pueden ver, todos invitados a verlo. Me gusta mucho compartir lo que hago y finalmente uno lo hace para eso, para que la gente lo vea, ¿no? ¿Hace usted también piezas para personas o para terceros o solamente con cuyas empresas tiene vínculos? Pues, digamos que, no, yo hago, hago lo que, cuando estoy haciendo proyectos y eso, son organismos comunitarios la mayoría de veces y lo que, lo que hago como piezas, digamos, pintura, sobre telas y eso, no tengo como el objetivo claro de lo voy a vender o lo voy a meter en una galería o algo así, sino lo hago como, como por el placer, el placer de pintar, ¿no? Eso es como, no, no tengo como, no pinto para, para vender, digamos, si vendo, pues bien, bienvenido, obviamente, ¿no? Pero, pero pinto, digamos, como trabajo es como más labor comunitaria y participativa de la gente y ya mi trabajo más personal es como ya más exploraciones en dibujo y en pintura. Julián, como colombiano en el exterior, ¿usted ha sentido algún acompañamiento por parte de la Cancillería de Colombia, por ejemplo? Hay personas de otras nacionalidades cuyas embajadas permanecen en contacto con ellos o con ellas. En el caso de la Embajada de Colombia en Canadá, ¿cómo ha sido la experiencia? Hace unos, qué, unos cuatro o cinco meses más o menos, hicieron como un programa también de colombianos en Montreal, colombianos en Canadá y, bueno, gente que estuviera haciendo arte, entonces pude contactar como, pues, me contactaron y pude participar también ahí como, como contando un poco mi experiencia, pero, pues, no, obviamente no, no voy a, pero no, realmente no, no he tenido ningún, ningún impulso, digamos así, o algún reconocimiento o alguna ayuda o alguna representación, algo que me haya, no, no, para nada, no, no es mi caso, pues. Bueno, y con respecto a su regreso a Colombia, ¿ha contemplado en algún momento volver a vivir en Colombia? Todos los días y sobre todo en el invierno, ¿no? O sea, yo, yo sí quisiera volver a Colombia en algún momento de mi vida, no sé cuándo, yo, es evidente que entre más uno tiempo pasa, más tiempo uno pasa afuera, tal vez, es más difícil regresar, igual como que uno queda como, uno queda enamorado de, 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 de algo que ya no existe, ¿no? Porque la gente sigue viviendo, la gente sigue su vida y migrar es como una muerte chiquita, ¿no? Cuando está lejos y ya, la gente sigue viviendo y uno sigue como con esa nostalgia de lo que dejó, pero lo que uno dejó ya no existe, o sea, siguen los vínculos con la familia y todo eso, pero la gente finalmente siguió, siguió, siguió su vida, entonces, eh, de pronto entre más tiempo paso afuera, como te decía, es como más difícil volver, pero yo sí considero en algún momento poder ir y pasar al menos el invierno en Colombia y el verano aquí en, en Montreal, aquí en Quebec, eh, pero sí, a mí sí me gustaría, sobre todo, poder volver a hacer arte en Colombia es algo que, que tengo una, una deuda, es decir, como con, 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 con la vida, que es poder, poder hacer un poco de arte en Colombia, me encantaría volver a contactar, entrar en contacto con la gente que estaba haciendo muralismo, por ejemplo, en las ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, y ahora festivales más, más pequeños en ciudades intermedias, y me gustaría mucho poder ir a pintar allá, me fascinaría. Bueno, seguramente nos, nos estarán viendo algunos de ellos y ya escucharon cómo contactar a Julián, quizá se pueda hacer algo ahora con todas estas herramientas desde lo virtual, hay muchas facilidades, entonces, por lo menos comunicar será mucho más fácil. Julián, recomendaría Canadá para estos colombianos que quieren salir, así como lo hicimos muchos, a buscar oportunidades o simplemente a enriquecer su cultura. Sí, 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 sin duda sí, sí lo recomendaría, viajar es, viajar y como descontextualizarse, es algo que enriquece mucho la vida, que amplía la manera de concebir las cosas, entonces, sí, sin duda sí, yo lo recomendaría, al menos pasar, intentarlo, ¿no? Ya uno sobre la experiencia y uno se da cuenta si funciona o no funciona, y si no funciona, también tener el coraje y la honestidad con uno mismo, decir, ok, esto estuvo bien, pero ya estuvo bien y pasó a otra cosa, ¿no? Pero yo creo que lanzarse a vivir siempre vale la pena, siempre, siempre. Claramente, una de las barreras más grandes cuando pensamos en salir del país es el idioma. Para estos países donde inglés es su primera lengua, existen ciertos temores. En Estados Unidos, por ejemplo, el inglés no es una barrera tan grande como lo es aquí en Irlanda. ¿Qué pasa en Canadá entonces con el inglés y, peor aún, con el francés? Si alguna de estas personas que nos está viendo desde Colombia quiere emigrar y no sabe ninguno de estos dos idiomas, ¿Canadá seguiría siendo un destino? ¿O definitivamente sin el idioma es imposible hacer vida profesional? Yo creo, yo creo, el idioma es una herramienta fundamental de integración. Si uno no, si uno no, si uno no entra en el idioma, difícilmente puede como, como comprender la cultura que lo está cogiendo aún. Digamos, Quebec es muy diferente del resto de Canadá por el hecho de que en Quebec se habla francés y es como, bueno, es herencia colonial francesa, pero, 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 digamos, hay una diferencia muy grande entre, entre Quebec y el resto de Canadá. De hecho, que los quebecuá en algún momento, quebequenses, en algún momento se querían independizar y hubo como referentes para, para independizarse y todo eso. Entonces, el idioma sí marca, marca una gran diferencia. ¿Qué? Mi, mi, mi visión respecto al idioma es como, no, es, es como, hay que tener la mente abierta para eso, ¿verdad? O sea, y no ser tan severo con uno mismo. Uno muchas veces cree que no es capaz o que lo está hablando mal o que, o que es muy difícil y no sé qué, y toca tener como confianza en esos procesos de aprendizaje que al final se reducen a la capacidad de comunicarse. Puede ser que uno hable con un acento supermarcado y que no tenga como todas las estructuras gramaticales bien claras en el momento de hablar, pero el solo hecho de poder comunicar es suficiente. Y con la experiencia y los años, yo creo que esa se va, se va, se va moldeando, se va moldeando, se va moldeando. Entonces, yo creo que es una cuestión de confiar en el proceso de aprender el idioma y tener la mente abierta y no ser tan severo con uno mismo. Esa es como mi, 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 mi humilde opinión. Finalmente, hay idiomas que se facilitan más que otros, pero si uno quiere aprenderlo y no es tan tímido y se lanza a hablar así y hable mal, las cosas resultan fluyendo, resulta saliendo bien. La mayoría de personas que salimos del país tenemos que llegar a trabajar quizá en lo que no estudiamos. A ti te pasó y otras personas que han estado en este programa han coincidido y a mí también me pasó. ¿Es posible llegar a Canadá directamente con un trabajo en el campo para el que me preparé o las posibilidades son mínimas? Mira, yo, ese tema yo ignoro mucho porque la carrera artística es diferente a las otras, ¿no? Yo sé que, digamos, respecto a las otras profesiones en Quebec hay como órdenes profesionales. Por ejemplo, en el caso de los médicos tiene que la carrera ser reconocida por la orden de médicos de Quebec, igual con las ingenierías. Entonces toca hacer como un proceso de, ¿cómo es que se llama? Equivalencias, algo así, de tus conocimientos que finalmente termina por que tienes que estudiar un poco más para ser reconocido, como lo tienes que estudiar un poco más acá para ser reconocido por las órdenes profesionales. Hablo de Quebec nomás. He conocido casos de gente que llega con buenos conocimientos y sobre todo con mucha confianza y con un buen idioma sólido, sobre todo con el idioma sólido, y pueden presentarse, hacer una entrevista y cuentan con la fortuna de empezar a trabajar directo en su profesión. Entonces yo creo que sí hay casos que hay gente que la logra de una llegar a trabajar en un sur. Sobre todo los técnicos, ¿no? Como la gente, digamos, la gente que corta cabello, la gente que los mecánicos o, digamos, la gente que hace como trabajos más técnicos es mucho más rápido el proceso. Julián, ¿hace cuánto no va a Colombia? La última vez que estuve en Colombia fue en... me devolví el 27 de enero del 2020 antes de que empezara la pandemia. Bueno, hace poco. Sí, trato de ir todos los años a ir a ver a mis padres, a mi papá, a mi mamá y, bueno, a las tías y los tíos y pasar un rato allá a recargarme de Colombia. Muy importante, es muy importante. Ahorita, pues, con el tema de la pandemia, yo creo que todos estamos atrapados en nuestros lugares. Qué locura, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pero la última vez que estuve allá fue ahorita... Hace un año, sí, hace un año, en el 2020, en el principio del año 2020 estuve allá en Colombia. Julián, ya para ir terminando, ¿nos podría compartir proyectos? ¿Qué viene para Julián Palma en los próximos meses? Bueno, ¿qué viene para mí en los próximos meses? Ahorita, a medida que vamos saliendo del invierno, empiezan a activarse los proyectos. Digamos, ahorita en el invierno, me imagino que hay un par de festivales por ahí de pintura en los que estoy aplicando fuera de Montreal. A corto plazo, tengo ahorita para finales de marzo, empiezo a pintar tres muros aquí en Montreal, tres murales. Y, bueno, ahí como empezando a hacer colaboraciones con otros artistas también, que es algo que me gusta mucho. No solamente mural, estamos viendo a ver como qué cosas nuevas salen, pero, digamos, no tengo una proyección, nunca, nunca, nunca ha funcionado con una proyección a largo plazo. Voy más que todo como proyecto sobre proyecto y siempre se van como encadenando uno después del otro. Así que no sé qué viene exactamente, pero tengo confianza en que vienen cosas buenas todo el tiempo. Perfecto, Julián. Ya escucharon ustedes talento colombiano en Canadá, pintando murales en este país de Norteamérica. Para despedirnos, Julián, un mensaje para esos colombianos que nos ven hoy y quisieran salir del país. Para los colombianos que se quieren salir del país, nada, como mucho coraje y mucha... Sobre todo, sobre todo, yo creo que no hay que fiarse en los consejos de la gente porque todo el mundo vive una experiencia individual. A uno le pueden decir, hey, esto es lo peor, no hagas esto, pero es mejor ir a confirmarlo, es mejor irlo a verificar. Y también te pueden decir, esto es maravilloso, esto es lo máximo, resulta siendo lo peor para mí. Entonces es como concentrarse en su experiencia, ¿no? Cada uno va haciendo su camino, cada uno va avanzando a su ritmo. Y bueno, mucha paciencia, sobre todo para los que sí quieren ir. Y fuerza, ¿no? Eso es. Y música. Bueno, Julián, muchas gracias. Gracias por haber estado en este espacio y gracias por dejar siempre el pasaporte colombiano muy bien posicionado con sus murales en Norteamérica. Gracias a ti, Hernán, por la invitación. Qué chévere. Y un abrazo para los que están oyendo por ahí, cálido, solidario y bueno, hasta pronto. Gracias.